¡Suscríbete al canal! 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 poco pero bueno el 93 de química la química está casi hecha pero el 190 se nos está escapando se nos está escapando o fales y sánchez naldo nani nani chicos vamos a poner al payet aquí vamos a tenerlo se tiene que subir a 90 fijo en el que subir a 90 ahí está 90 incluso 91 vale 90 dos dosis en el plata no ha salido pero sale gareth bale gareth bale y de la última posición bueno sale sala sala jugosa la hombre cuidado no sale salamos a meter a gareth bale más 5 de química en los 18 más bien entonces no vamos a vender y maría cuidado con ese 191 cuidado con ese 191 vale vamos a ordenar el banquillo vamos a poner en los medios 90 por aquí medio 90 por allá 89 acá y vale no sube no sube no sube no sube no sube no sube en que la verdad que no ha salido el de plata no nos ha salido si quieran de plata bastante raro pero bueno así se va a quedar esto porque no podemos mejorar nada me parece vale si llegamos a la final y este vídeo consigue ahora los 75 likes vale reventar botón a la ex y suscribir y suscribir y suscribir pues grabar a la final y la subiré el lunes y viene cada funda sin jugar mañana se viene la segunda última y tercera jornada de la única contra de unión sl y vamos a ver con el entrenador si llegamos a 191 98 99 98 98 y 98 no lo puedo creer que no tenemos 99 de química 99 de clínica pero bueno ojo sobre 50 chicos se me ha ido la olla y se me ha olvidado el sobre de 50 por favor vamos a abrirlo con el pasamontañas vale chicos estamos listos sobre 50 vamos vamos 2 MCO brasileño Firmino Ni siquiera Coutinho Y ni siquiera ninguno International Menos de marcha Eso chicos, gracias por participar Por este vídeo Espero que dejéis un like, que os suscribáis Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo Porque vamos a ver Si nos sale un Messi o un... Nos vemos ya Porque no verá que estoy liando Porque no verá que estoy liando